Adelante, Virna. Llegamos hasta el Teatro Solís, hasta la cocina misma del vestuario, porque el 19, 21 y 23 se presenta Dido y Eneas. Esta ópera, la temporada de ópera del Teatro Solís, con la participación de la Orquesta Filarmónica, y tiene entre sus estrellas, mirá lo que te voy a decir, el vestuarista modisto, si se puede decir así, por alguna manera, Mirá, Ángel Amor, que viene directamente desde España, que es la primera vez que se está incursionando en ópera, y que, mirá lo que te voy a decir, el detalle, fue el vestuarista de Angelina Jolie en Maléfica. No necesita más presentación, me imagino. ¿Cómo estás, Ángel? Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy bien. ¿Cómo te está recibiendo? Primero que nada, Uruguay, porque es la primera vez que estás por acá. Es la primera vez que estoy tan abajo en el planeta. Nunca había venido al hemisferio sur. No había estado en Latinoamérica, México, Colombia, nunca tan abajo. Al loro. Me está recibiendo muy bien. Y este invierno vuestro es delicioso. A vosotros os parecerá frío, pero hace muy buen tiempo. Estoy muy feliz. ¿Es tu primera vez también en la ópera? Es mi primera ópera, y era uno de mis grandes sueños, porque he trabajado mucho en cine, en ballet, en teatro, y vamos, haber llegado a la ópera, además de manos de Igor Llebra, es un sueño para mí. Y llegar aquí, a este maravilla de lugar, como es Montevideo, y es el Teatro Solís. Porque por ahí vino la invitación, por Igor, ¿no? Igor, Igor es del País Vasco, lo mismo que yo, y entonces tuvimos la oportunidad de conocernos, y como le interesó también mi currículum, y el trabajo que hacía, vio mi trabajo, y le encantó, y ha sido mágico, nos hemos comunicado de maravilla, ha sido una maravilla. ¿Cuándo llegaste a Uruguay? Llegué el día uno, hace nada, llevo aquí tres días, porque llegué a las ocho de la mañana y he hecho los tres días completos. ¿Ya estabas trabajando desde allá, desde España? Sí, empezamos antes de la pandemia, esto lo hemos trabajado mucho, Igor y yo, sí, hemos tenido muchas reuniones, hemos hecho muchos bocetos, he ido mostrando tejidos, colores, llevamos, ya te digo, tiempo trabajando con este proyecto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha ido? Ha ido muy bien, ha ido muy bien, la verdad, porque nos entendemos muy bien, y luego aquí desde que he llegado también tengo un equipazo que me han montado aquí en el Teatro Solís, increíble, han adelantado todo muchísimo, entonces yo vengo ya en estos días antes de estrenar a dar los últimos retoques. Sí, está todo muy adelantado y está todo muy bien, porque vamos, está lleno de profesionales, estoy encantadísimo. ¿Y cómo es esto de crear el vestuario de una ópera? Como vos decís, como vos decías, siempre fuiste como más por el cine y por esos lados, pero en la ópera no. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los desafíos que te planteas? Cuando te enfrentas a... Porque normalmente yo cuando he trabajado en cine no he sido el vestuarista de top del esto, en cine yo siempre he trabajado dentro del equipo del vestuarista. Ahora yo soy el vestuarista y entonces tengo al equipo a mis manos. Normalmente yo allí estoy siempre en cine, en el departamento de sombrerería, donde hago también zapatos, corsés, hacemos muchas cosas, pero es un departamento muy creativo con un gran equipo. Esto al plantearlo entre el director de escena, que ha sido Igor y yo, o sea, ha sido desde cero decir qué es lo que quieres. Desde el diseño. Desde el principio, de pensar en todo el colorido, en los volúmenes, en qué época nos vamos a inspirar. Entonces la primera fase del proyecto es buscar toda la documentación que me interesa. Entonces mostrársela a Igor y una vez que él está de acuerdo, empezar a bocetar, a dibujar, luego vamos a por los tejidos, luego vamos definiendo colores. Incluso ahora mismo ya con todo muy avanzado, en los ensayos se va viendo en el momento en el que la actriz se encuentra más cómoda, hay que darle más tejido, hay que no funcione igual también el color con la luz, entonces le da un cambio. Ha sido un proceso fascinante, no puedo decir otra cosa fascinante. Y en este caso, ¿por dónde va el diseño? ¿Por dónde van las telas? ¿Los colores? Pues en realidad no está fechado en ninguna época, porque normalmente como Purcell hizo esto en el siglo XVIII, muchas de las obras de Hidoyeneas están con los hábitos del XVIII, encorsetadas y... Entonces esta obra, como muchas en ópera, se las ha mirado desde muchas visiones. Hay veces que van totalmente contemporáneos, todos vestidos de negro, sin embargo nosotros hemos hecho como un poquito un recorrido por lo grecorromano, por los dioses clásicos, que en realidad hacen lo que está inspirado a la obra, porque ya es antes incluso de que... Sabes que Hidoyeneas es el descubridor de Roma, es el conquistador, ella fue la reina de Cartagena, entonces hemos situado, que eso fue años antes de Cristo, lo hemos situado hoy, pero siempre con una idea de que fuera contemporáneo, o sea, que fuera dentro de que si tú has servido en un momento dado, si tienes que ir al Met, como ha sido esta semana, si tienes que ir a cualquier lado, puedas estar en el siglo XXI. O sea, la idea de que sea contemporáneo permaneció siempre, aunque tenga inspiración de muchas otras cosas. ¿Los colores? ¿En la paleta de colores? Pues la paleta de colores, hemos pensado todo el rato, va para, como está la parte de los dioses de la muerte, entonces ahí va todo en negros y dorados, y toda la parte que es del palacio va mucho más en colores pasteles, y en colores dorados, para ella, bueno, tenemos aquí este rojo, fuegos con el que aparece en un principio Dido, y con el que muere también, porque la escena final es maravillosa, o sea, de todas las, bueno, pienso que una de las grandes suertes, aparte de este equipazo, de Igor, del Teatro Solís, ha sido que Dido y Enéas es una, una ópera muy, muy, muy agradable de ver, es una ópera que para cualquiera, incluso aunque no esté muy especializado, le va a encantar, porque es, sigue siendo actual, y tiene unas áreas maravillosas. Claro, ese es el coro, el coro espectral, sí, porque es el coro tierra, que le llamamos, oye, para el coro tierra, el espectral son los que van de negro, o sea, están como el coro, la parte que pertenece a Palacio y a Dido, y luego después está cuando pertenecen a los dioses y a la muerte. Bien, entonces, bueno, te hace... Cuando van todo de oscuro, que están por ahí las sotanas, sí. Bien, ¿cuál es, este, ¿hasta cuándo te quedas? Hasta el día 23, pues ya tengo la oportunidad de disfrutar mucho de vosotros. Sí, sí. Qué bueno, ¿y cómo sigue tu año? Cuando vuelva, ¿quieres decir? Sí, cuando regreses. Cuando regreso, yo normalmente estando en Bilbao, que es mi ciudad natal, que es donde vivo ahora, porque he vivido 33 años fuera de allí, porque Angelina Jolino fue a Bilbao, claro, tú diría yo. Qué detalle, ¿cómo fue eso? Contámos un poquito de eso. Pues, sencillamente, o sea, por mi trayectoria también anterior y por mi trabajo, ya había hecho cositas para cine desde Barcelona, que es donde vivía, y luego también, pues el contacto con gente allí que trabajábamos en teatro, en danza, muchas cosas, quedó este puesto para, conectaban un especialista para que trabajara en materiales, como trabajo yo, plumas, cuero, y esto para Angelina, entonces fuimos un equipo desde Barcelona fantástico, y fuimos cuatro desde Barcelona, y estuvimos cinco meses allí trabajando, pero claro, date cuenta que los montajes, o sea, estamos hablando, que siempre lo cuento, porque es 250 millones de dólares para la película de Maléfica, entonces, imagínate, éramos un equipo, perdón, por lo menos de 50 y pico personas trabajando para crear todo eso, y verdaderamente, aunque yo soy sombrerero, también hice, he estudiado moda, y luego después he estudiado un montón de pequeños cursos, pero de sombrería hice los cuatro años completos, ya con mis 40 años, y ahora es lo que tengo en mi tienda, es de sombrería, y es mi especialidad, pero en Maléfica, sin embargo, hice las capas, porque estás igualita que la de ella, es la misma, sabes, hice las capas, todos los cuellos, que lleva ella, porque parece que siempre va igual, pero lleva 12 cambios, Maléfica lleva 12 cambios en toda. ¿Y vos tuviste oportunidad de relacionarte con ella, de vincular? La teníamos que probar, claro, había que verla cada día, y además ella era muy amable, porque lo mismo que tú has venido a visitarme aquí, ella pasaba también por los talleres, y venía a visitarnos a los estudios, como va todo, chicos, y nos daba referencias, o sea, muy amable, muy amable. Muy presente. Sí, ella estuvo, porque la mayoría del dinero lo puso ella, ella era la productora, sabes, entonces ella estuvo involucrada en todo, o sea, la música de Lana del Rey, la escogió ella, el guión lo escogió ella, los directores, o sea, ella formó el equipo, y ella cuidó mucho de todo el equipo, y ella cuidó mucho de que la película fuera lo que ella quería, o sea, digamos, la diseñadora real de su vestuario fue ella, los demás fuimos sus herramientas para conseguir lo que ella quería, para interpretarla, sí, pero bueno, aparte de Maléfica, también he trabajado por la Walt Disney en Cicienta, con Cate Blanchett y con Lily James, he trabajado en la última película, todavía está en el cine, Muerta en el Nilo, con Paco Delgado, uno de los grandes vestuaristas de España, o sea, he tenido la oportunidad, he estado en 14 películas, por lo menos, y algunas han sido trabajos muy cortantes, pero otras como en Maléfica, sigo 5 o 6 meses en los estudios, sí. Y hoy te tenemos en Uruguay. Hoy me tenéis aquí, y para mí es un honor, estoy feliz. Bien, y cómo entonces, te estaba preguntando, cómo sigue tu año, qué proyectos hay para este 2022. Pues como te decía, en Bilbao tengo una tienda, y además soy profesor de diseño de moda, en una escuela de alta costura, que se llama Barroeta, y entonces continúo con mis alumnos, que ahora los he dejado estas semanas abandonados, abandonados, con el otro equipo, con otros profesores cubriéndome, vuelvo a mi tienda, y luego también allí en Bilbao tengo proyectos de teatro, sobre todo de teatro infantil, que estoy haciendo cosas pequeñitas últimamente, muy interesantes. Sí, y luego pues a ver qué viene, porque el cine con la pandemia también ha estado parado, entonces ahora, empieza otra vez a ver, pero eso, tenéis que estar ahí a la espera, cuando te avisan, te llaman, ahora se está haciendo Walt Disney, se está haciendo Blancanieves, eso hubiera sido un sueño para mí, pero de momento el equipo se está formando, y a mí no me han llamado todavía. Ay, y hagamos fuerza para que llame. Eso, pongamos una velita, para que me llame otra vez para allí. Ojalá, ojalá, muchísimas gracias por la charla, la verdad, bienvenido. Gracias a vosotros, gracias, un placer conocerte, muchas gracias. Un placer conocerte, todo el éxito para este 2022, y bueno, cuando quieras volver por acá, asado, chivito, todo eso ya, sí, sí, ¿ya comiste o no? Chivito comí, me gustó mucho, todavía el asado me está esperando. Uy, el mercado del puerto, el mercado del puerto, el equipo te tiene que llevar por ahí. Me llevarán, seguro que si me tratan muy bien. Gracias, un placer. Nosotros seguimos en Basta de Chachar.